El video nuevo de Lili Tellez que sacó, ya no sé si lo vieron todas y todos, es un video donde Lili Tellez nos da una lección, acuérdense que ella es una doctora en filosofía, es una doctora en la derecha, en la derecha moderna, y ya tiene un nuevo video donde se ve sumamente escandalizada por la expropiación de las vías férreas que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos ese videito por ahí. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, senadora de la República. Es gravísimo lo que acaba de hacer López Obrador. Ya empezó a robarse también las empresas privadas y a punta de metralleta, ¿eh? En la madrugada, con los militares intimidando con sus armas y su poder sin límites, despojando a las personas de sus bienes, de sus negocios, del trabajo y sustento de sus vidas. Y aquí todos estamos en riesgo, desde un empresario grandote hasta los más humildes dueños de abarrotes y de parcelas. Y ya se moría López Obrador por iniciar las expropiaciones. Y te recuerdo, Andrés Manuel, cuando andabas tratando de convencerme para ir a tu falso movimiento plural, me juraste que nunca te atreverías a expropiar, que eso era un chisme contra ti. Hasta lo declaraste en público varias veces. Y mira, otra gran mentira. Eres la persona más deshonesta, ruin y mezquina que he conocido en mi vida, Andrés Manuel. Es muy serio para nuestro país entrar de lleno en la radicalización más autoritaria de Morena. Comenzaron las expropiaciones en México. López Obrador sigue al pie de la letra el guión de los tiranos. El guión de los tiranos expropió en un decreto de un plumazo nada más las vías de tren que estaban concesionadas a una empresa mexicana en el Istmo de Tehuantepec. Le quitó un negocio legítimo a una empresa que había pagado por él y que lo operaba apegada a las leyes mexicanas. Y lo peor es que lo hizo de forma intempestiva, sin mediar palabra, con los militares, con los marinos, en forma injusta y abusiva, tomaron las instalaciones por la fuerza. Qué peligroso que el presidente use a los militares para hacerle la guerra a los empresarios y a los criminales ni los toca. Y ahora, ¿quién va a querer invertir en un país donde el presidente te quita tu negocio? Pues nadie. Y esto es apenas el comienzo de la cara más malvada de Morena. Si le permitimos que arrebate por la fuerza una concesión a una empresa, mañana irá por una fábrica, por una constructora, por una comercializadora, por una escuela. De hecho, López Obrador ya se saborea arrebatarnos nuestras afores. Y solo para financiar sus inútiles obras faraónicas, incluso te podría quitar tu hogar, tu propia casa. Y no es por el bien de la nación, para nada. Solo es abuso de poder. A ver, ¿quién define qué es el bien de la nación? ¿Todos nosotros, los ciudadanos? ¿A ti te preguntaron sobre esta expropiación? Claro que no. Lo definió solo el presidente, porque se cree dueño del país. López Obrador odia a las personas que no dependen del gobierno y tienen negocios propios. Por eso les roba, para beneficiar a sus hijos, a sus cuates y a su corrupto grupito en el gobierno. Aprendamos de Venezuela. Así empezó Venezuela. Así inició su debacle, con expropiaciones que terminaron por expulsar a los venezolanos de su propia tierra. Por eso te hago un llamado a ti y también convoco a los empresarios de México a que formemos un frente de resistencia, a no dejarnos ante este abuso. Ni López Obrador ni Sheinbaum se van a moderar. Su proyecto es el estatismo, el radicalismo de izquierda y el de instaurar un poder autoritario en el que lo privado esté bajo la bota militar y el poder estatal. No podemos negociar con ellos. Por el contrario, en 2024 tenemos que echarlos a la calle y de ahí a la cárcel. Debemos unirnos y organizarnos en defensa de la propiedad privada, el orden y la libertad. México te necesita ya. Oigan, ya vi varias quejas respecto a que pongamos videos de Lili Tellez, que es una tortura visual, pero es para después hablar sobre Lili Tellez y decirles lo mal que está. Oigan, ¿qué opinan? Que ella dice que Andrés Manuel López Obrador se está saboreando quitarle a las y los mexicanos sus tienditas de abarrotes. Porque tiene mucha relación, obviamente, con lo que está diciendo, ¿no? Entonces, acuérdense que ella siempre es congruente, siempre todo tiene lógica y tiene datos duros para explicar toda la información que dice en sus videos. ¿Se acuerdan que comentábamos la semana pasada que ella se veía más articulada, más elocuente? Pues yo creo que en este video como que ya es una mezcla de la Lili Tellez vieja con la Lili Tellez nueva. O sea, le duró dos videos su elocuencia porque ya en este video siento que cruza muchas ideas, no tiene mucho sentido lo que dice. Pero bueno, no sé, Sofía, ¿tú qué opinas de este nuevo video de nuestra querida abanderada del PAN Lili Tellez? Sí, justo como tú dices, creo también que se le acabó la mesura. Esa Lili Tellez que vimos que incluso mencionaba o quería mencionar a otros países como comparativas y todo eso, pues ya vimos que se le acabó, ¿no? Ahora sí recurre a las típicas mentiras de la derecha que todo el tiempo han estado manifestando. Y me parece que es muy gracioso todo lo que menciona, ¿no? Porque, bueno, para empezar hay que hablar del hecho de la expropiación, ¿no? En primera instancia es una expropiación que no se da de un plumazo, como ella afirma, sino que se da después de muchas conversaciones y después de casi un año y medio de discusión y de convencimiento por parte del presidente y del gabinete para que los empresarios, o bueno, quien ahora tiene una concesión, que tenía una concesión, en este caso Germán Larrera, pudieran dar ya el tramo, que es el pequeño tramo que corresponde para el tren transísmico, ¿no? Y bueno, hay que hablar también de qué empresario es, ¿no? Y cómo estaba la situación. O sea, no es cualquier empresario, no es un empresario que, digamos, está fuera del poder político, conoce a muchos políticos, ha estado involucrado con muchos políticos, incluso también se ha hecho de su riqueza a partir de políticos, específicamente del PRI. Y bueno, o sea, Grupo México en realidad tenía la concesión de un cacho de las vías que se necesitaban y se necesitan para el tramo del tren transísmico. Incluso menciona el presidente que después, o sea, que después de muchas negociaciones, de querer platicar con él, de decirle, oye, pues vamos a ver cómo hay que hacer esto, queremos recuperar este tramo, cómo lo logramos, pues incluso comentaba el presidente que le dejaron de responder al propio secretario de Gobernación. No le contestaban el teléfono y fue hasta que hubo una reunión de empresarios que tiene cada mes que él se pudo encontrar con él y pudo mantener diálogo con él junto con el secretario de Gobernación para volver a ver este tema que ya se había estado viendo. Y bueno, a partir de esa conversación no sucede, no hay avances, no se logra nada. Y ahí es cuando el presidente dice, bueno, sabes que no podemos avanzar y no nos podemos quedar atascados a esperar a ver qué nos responde este empresario y que, o sea, no nos está dando solución, ¿no? Entonces a partir de esto es que ya el presidente toma la decisión de una expropiación, ¿no? Que además también hay que decirlo, la derecha tiene muy estigmatizada las expropiaciones y también ha sido quien ha emprendido expropiaciones, ¿no? Nada más que han sido, pues no para favorecer proyectos que se han socializado y que se han hecho para la gente, sino para favorecer, por ejemplo, empresarios, ¿no? O a quienes quieren hacer negocio al amparo del poder público, ¿no? Pero tienen muy estigmatizadas las expropiaciones que además, pues hay que decirlo, el presidente no ha realizado ninguna, es la primera que hace en sus cuatro años de gobierno y la hace justamente porque no pudo haber una negociación con un empresario que no quería prestar, que no quería ceder en la concesión que se le fue asignada, ¿no? A pesar de que se necesitaba ese tramo para un proyecto, pues un proyecto megaproyecto, ¿no? Que es para toda la zona sur del país, ¿no? Entonces creo que Lili Tellez está hablando con una gran cantidad de mentiras. Me llama la atención que le dice al presidente que es la persona más mentirosa que haya conocido en toda su vida. Pues bueno, debería de verse al espejo dos segundos para darse cuenta que ella es una gran mentirosa también porque lo que utiliza en todos sus videos pues es recurrir a la mentira y a modificar la información para afirmar todas estas locuras que ni al caso, ni siquiera se ha utilizado la fuerza pública para, pues, quitarle este tipo de propiedad. A ningún empresario se le ha quitado sus propiedades en cuatro o cinco años de gobierno. Yo creo que tampoco tiene el presidente interés en quitarle sus tiendas de abarrotes a nadie y de hecho se ha ayudado muchísimos empresarios de pequeñas y medianas empresas a que puedan avanzar con sus negocios, ya sea, por ejemplo, durante la pandemia con los préstamos que se les dieron, ya sea también ahora, bueno, recientemente hace un par de años con las facilidades ante el SAT para mejorar los trámites, para mejorar también la regularización de todas las empresas y los trabajadores. Entonces creo que todas estas falacias recurren nada más, pues, a movilizar a un sector de la población que realmente no quiere escuchar y no quiere ver otra realidad más que la que le vendieron desde hace años, que es la mentira de que el presidente Andrés Manuel es un peligro para México, porque si se fijan, sigue una y otra vez reafirmando estas mismas mentiras y esta misma retífica que se ha estado cumpliendo desde el 2000, ¿no?